¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a otro segmento informativo. Bueno, se nos va el presidente de la República, Nayib Bukele, lo están esperando ya en Costa Rica. Tenemos el itinerario de lo que va a ser, algunas de las actividades que va a realizar el presidente de la República, Nayib Bukele, aparte de la premiación con decoración, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Así es que vamos a estar viendo, ya está Costa Rica, todo el pueblo costarricense, los hermanos costarricenses están esperando al presidente de la República, Nayib Bukele, nada más y nada menos que con los brazos abiertos, ¿verdad? Están esperando su llegada para el día, bueno, el presidente Nayib Bukele siempre dice que va a llegar una fecha y llega, bueno, antes, ¿verdad?, para sorprender a cualquiera que le quiera hacer algún tipo de daño. Así es que está programada para el día de mañana que inician los actos de recibimiento del presidente de la República, Nayib Bukele, así es que se lo vamos a mostrar en este preciso instante, así como también el caso ahí, y aparte de una mujer la cual, bueno, le quitó la vida a una persona a la cual le debía dinero, señores. Le debía alrededor de 3 mil dólares y, bueno, ya no quería pagar, ¿verdad? Así es que llegó a esos extremos de quitarle la vida a la persona a la cual le debía a ella. Así es que vamos a estar viendo esa y mucha otra más información, pero antes les quiero invitar, tal cual como están viendo por acá abajo en sus pantallas, y esto, mis amigos, es una invitación para todos aquellos en estos meses que vienen, ¿verdad?, bueno, esta fecha, ¿verdad?, de Navidad y de Año Nuevo, muchos deciden casarse para esta fecha, así es que aquí está, mis amigos, ustedes pueden llegar o preguntar en la joyería La Central. Ahí les tienen nada más y nada menos que el regalo perfecto. Bueno, sí, aquí está, ¿eh? Un regalo perfecto para ustedes. Ahí se los tienen, ahí les está esperando. Así es que si ustedes quieren llegar por ahí, bueno, ahí está la dirección, ahí están viendo, esto es en Nashville, Tennessee, 5125, Nolensville, Pike, Nashville, Tennessee. También ahí ellos cuentan con, ofrecen, ¿verdad?, la venta de mayoreo y menudeo de oro de 14 quilates, plata, acero inoxidable y oro brasileño. También, por si esto fuera poco, les hacen reparaciones de sus piezas de oro, ahí lo que quieran, a quitarle, ponerle, ¿verdad?, y muchas otras cosas más. Así es que si ustedes están pensando en el regalo perfecto, este es el lugar para poderlo hacer. Ahí lo van a encontrar a un precio del cual no van a hallar competencia en otra parte. Y más, si le dicen que esto lo escucharon acá, en el Alerta Mundial 503, que lo escucharon de Wilber, les van a hacer un precio, pero, de regalado, de me lo llevo. Bueno, bonito y barato. Así es que ahí está, la joyería La Central en Nashville, Tennessee. Así ustedes pueden llegar ahí. Ahora sí, vamos, vamos por acá, mis amigos. Vamos a mostrar entonces cómo está esto de lo que se viene. Se los vamos a mostrar en este preciso instante. Vamos a arrancar, como les mencionaba, con lo que está sucediendo con el presidente de la República, Nayib Bukele, quien se va a presentar en Costa Rica. Va a asistir a esa invitación, a esa premiación, para esa condecoración que le van a hacer ahí el gobierno de Costa Rica, específicamente el presidente de Costa Rica. ¿Y qué es lo que se menciona? Bueno, acá se los compartimos en este preciso instante. Eso es lo que se está mencionando. Condecoración y visita a una cárcel entre la agenda de Bukele en Costa Rica. Es decir, como están escuchando, por ahí mis amigos, el presidente de la República, Nayib Bukele, estará también entonces visitando una cárcel. Aparte de que va a estar ahí, ¿verdad? Para recibir esta premiación por parte del gobierno de Costa Rica. El lunes 11 de noviembre comenzarán los actos oficiales, es decir, a partir del día de mañana. Los actos oficiales correspondientes a su visita de Estado. Será a eso de las 2 de la tarde, cuando se realizará el recibimiento frente a la Escuela Buenaventura Corrales, conocido como el Edificio Metálico. Ahí tiene, mis amigos, ahí arranca el presidente de la República, Nayib Bukele, esta jornada en la cual él se va a encontrar fuera de nuestras fronteras patrias para poder recibir esa condecoración allá en Costa Rica, mis amigos. Así es que, atendiendo esa visita, se va a hacer presente. También dice que de ahí caminan, dice, por el Parque España hacia la Casa Amarilla, donde será recibido por la Guardia de Honor costarricense. Ahí está. Les estamos mostrando parte del entinerario y de las actividades que va a realizar el presidente de la República, Nayib Bukele, este próximo lunes, es decir, el día de mañana. Estaría iniciando esas actividades el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que, continuamos mostrándoles por acá. También se menciona que ese mismo día, es decir, el día de mañana, después de la condecoración, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y su homólogo, Nayib Bukele, sostendrán una reunión bilateral. Así es que se espera esa reunión entre el presidente de Costa Rica y nuestro presidente Nayib Bukele ahí en Costa Rica tras esa condecoración, ¿verdad? Bueno, vamos a estar pendientes nosotros para ver qué es lo que sucede y, por supuesto, que se los vamos a informar a ustedes. También se menciona por acá que luego habrá una reunión ampliada de gabinetes. La agenda concluirá con una cena de Estado. Ahí tienen, esa es la manera a través de la cual va a finalizar, mis amigos, esta visita oficial que hace el presidente de la República, Nayib Bukele, con una cena de Estado. Y luego, bueno, pero en ese día, ¿verdad? Luego dice, para el martes 12 de noviembre, la agenda divulgada indica que ambos mandatarios realizarán una visita de trabajo al centro penitenciario La Reforma, una de las principales cárceles de Costa Rica. Así es, el presidente, entonces, Nayib Bukele estará llegando por ahí para poder, bueno, decir que cómo ve esa cárcel, ¿verdad? Quizás quieren ver alguna opinión del presidente de la República, Nayib Bukele, de algunas mejoras o algo que se pueda hacer para poder tener, cómo podríamos decir, un mejor desenvolvimiento, un mejor trabajo por parte de las autoridades en los centros penitenciarios, ¿verdad? Porque saben que le están preguntando al macizo, al mero, mero, al que más sabe en el continente referente a la seguridad, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele, por sus grandes estrategias. Así es que ahí lo tienen. Una vez más, les recuerdo, mis amigos, si quieren, si están pensando en el regalo perfecto, se lo tienen ahí, mis amigos, el regalo perfecto se lo tienen ahí en la joyería La Central, en Nashville, Tennessee. Ahí van a poder encontrar anillos, cadenas, que esclavas, que collares, lo que quieran, pulseras, tremendos riendones, ¿verdad? Crucifijos, de todo, mis amigos, hasta balones de oro hay ahí, pues, para que entiendan, ¿verdad? Hay de todo, mis amigos. Y a un precio sin comparación en cualquier otro lugar. Así es que lo más importante también acá, que ustedes no necesitan necesariamente estar en Nashville, Tennessee, para poder comprar, ya que cualquier cosa que ustedes vean ahí en línea, que ellos lo tienen, se lo pueden comprar, ¿verdad? Y se lo van a enviar a cualquier parte dentro de los Estados Unidos. Así es, dentro de los Estados Unidos. Por lo cual, ustedes pueden hacer la compra en línea y les llega lo que es el producto que ustedes han comprado, ¿verdad? El regalo perfecto les va a llegar hasta sus hogares. Así es que ahí hacemos una vez más la invitación para que ustedes reciban el regalo perfecto. Si están ahí de aniversario, ahí está. Si quieren los anillos de compromiso, ahí están. Cualquier cosa que ustedes necesiten que sea de oro, ahí va a estar, mis amigos. Bueno, continúo y les muestro más de esta información por acá, lo que se está mencionando. Y veíamos ahí cómo va a visitar entonces el centro penitenciario. Posteriormente también brindará una conferencia de prensa, menciona por acá. No lo vamos a llevar al lugar, dice por acá. Óigalo bien, oiga bien esto. Incluso lo vamos a ampliar por acá. No lo vamos a llevar al lugar más bonito de Costa Rica, ni a un volcán, ni al Museo Nacional. Vamos a ir a la reforma en una visita de trabajo. Vamos a ver lo que eso representa, cómo huele, qué se oye, qué se siente. Y ahí nos vamos a sentar a trabajar. Así lo informó el presidente de ese país. Es decir, mis amigos, estamos hablando que el presidente Neuquele no va, digamos, una visita de placer, ¿verdad? Según lo que está mencionando, sino que va prácticamente a trabajar, va a ayudar, ¿verdad? Ahí a Costa Rica en algunas materias, ¿verdad? Refiriéndose esto a seguridad. Así es que así se encuentra mencionándolo por acá, nada más y nada menos que la información que se ha brindado por parte de Costa Rica. Y bueno, ahí vemos al presidente de la República, Neuquele, quien el día de mañana, entonces, estará en esta apretada agenda, ¿verdad? Excelente para el pueblo salvadoreño. Sabemos que nuestro presidente es un referente a nivel mundial en seguridad. Y hablando de seguridad, mis amigos, por supuesto, no se podía esperar menos. Nadie se queda en la impunidad ahora, hablando ya de otro tema, y esto es ya en relación a la seguridad. Esa es la persona a la cual le quitó la vida a una persona que le había prestado dinero, ¿verdad? Y ella como que ya no quería pagar más, entonces, para saltarse eso, ¿verdad? Ya no pagar. Tras una discusión, le quitó la vida a la persona a la cual le había prestado. Vamos a ver por acá, entonces, esta información. Mis amigos, se las muestro a continuación para que ustedes vean. Esto es lo que se menciona por parte de la PNC en torno a lo que ha sucedido. Capturamos a María Nazaria Flores Molina, de 44 años de edad, por ser la responsable del homicidio de una mujer de 53 años, registrado el pasado 7 de noviembre en la colonia Ciudad Jardín, de San Miguel Centro. Según la investigación policial, la víctima le había prestado, óigalo bien, 6 mil dólares sin intereses, imagínense, sin intereses, y sin firmar un documento formal de esa cantidad, aún le debía 3 mil dólares. Pero la detenida se negaba a pagarle esos 3 mil dólares que aún le debía, ¿verdad? Razón por la cual habían estado discutiendo y habría sido la causa por la que cometió el homicidio. ¡Qué barbaridad! Yuca eso, mis amigos. ¡Qué palom! Continuando con la información, se menciona que en nuestro país de Salvador los crímenes ya no quedan impunes, ¿verdad? Y eso lo saben todos, porque cualquiera que comete un delito lo topan al palomón río y al cerco en un 2x3. Y los mandan apenas a por Río Salgo, a ver si puso la tunca dentro de los centros penitenciarios, ¿verdad? Bueno, todo el que se atreva a atentar contra la vida de otro ser humano pagará con años de prisión, dicen las autoridades. Bueno, ahí está, mis amigos, esto es y acá la imagen de esta persona la cual le quitó la vida a otra, bueno, porque ya no le quería pagar los 3 mil dólares, ¿verdad? ¡Qué palom! Pero ahora a esa persona le va a tronar la cacerola porque hoy no estamos en los gobiernos de Arena y FMLN donde se podían pasar la ley por el arco del triunfo. ¡Pobre cosita fea! Así es que a todo Chumpipe, como ya sabemos, mis amigos, le llega su 31. Y a ella le llegó antes. Bueno, faltaba poquito, pero ya le llegó, mis amigos. Ahí lamentablemente cometió el hecho que menciona por acá la PNC y ahora va a tener que enfrentar la justicia tras haber cometido ese terrible hecho, ¿verdad? Bueno, ahora, continuamos por acá y les muestro poniendo la cereza al pastel y es que el presidente de la República, Nayib Bukele, bueno, informa, ¿verdad?, diariamente al pueblo salvadoreño de que hay días con cero homicidios o no, ¿verdad? En esta ocasión tenemos otro día con cero homicidios, tal cual como lo dice por acá la PNC. Finalizamos el sábado 9 de noviembre con cero homicidios en todo el país, a lo cual decimos excelente, mis amigos. Estamos más que felices de saber que se lleva este gran trabajo por parte del presidente Nayib Bukele y las diferentes autoridades. Pero también reconocemos que todo esto es posible y gracias a Dios en primer lugar. Luego, al trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, y todos aquellos elementos de la PNC o la Fuerza Armada están involucrados en poder dar paz, seguridad, tranquilidad al pueblo salvadoreño, es decir, se encuentran arriesgando sus vidas diariamente. Bueno, ahí están, mis amigos, esta es la información que yo tenía preparada en este preciso instante para ustedes. Una vez más, si ustedes están buscando el regalo perfecto, ahí lo van a encontrar, ¿verdad? Si usted busca el regalo perfecto, lo va a encontrar en la joyería La Central, donde le van a atender como rey, así es. Y bueno, ahí está, venta por mayoreo, venta por menudeo, como ustedes quieran, oro, plata, acero inoxidable, oro brasileño y también reparaciones, ¿verdad? Ajustes ahí a lo que ustedes tengan de oro, ¿verdad? Así es que, ahí está, lo van a atender de lo mejor. Y recuerden, si ustedes dicen ahí que esto lo escucharon acá, en este su canal, la alerta mundial 503, pero digan el nombre, Wilber nos lo dijo, pues bien, entonces van a tener un descuentazo ahí, mis amigos, un descuentazo que ni lo van a creer, ¿verdad? Va a ser a precio de me lo llevo. Eso va a ser algo bueno, bonito y barato. Sí, así es. Bueno, me despido, mis amigos, bendiciones, ahí los espera, el regalo perfecto, esta es la fecha, mis amigos, regálele, regále lo que quiera ahí, ¿verdad? A su pareja, a su novia, a quien sea que le quiera regalar, ahí lo van a poder encontrar, hay de todo. Así es que, hasta la próxima, bendiciones, dejen su like y compartan y nos vemos.